Bienvenidos a mi canal Cochen, Backen & Mer. Hoy es pollo asado y cajas de patatas. Y vamos de preparación. Es la indigente. Las papas. Sal. Cobús de chile. Pulvo de pimiento. Cayena. Quimienta. Curry. Y harina. Aciete de oliva. Zanahorias. Y músculos de pollo. Y vamos de preparación. Preparará el horno a 200 grados. Vierte el aceite de oliva en una fuente para horno. Coleja la fuente para hornear en el horno. Y está bien cerrado. Y corta las papas. No solo una corta, solo dos corta. Primero a la mitad. Y... Corta otra vez. En la mitad. Y es suficiente pequeño. Y el cortar es terminado. Y en terminado es muy buenos cajos de patatas. Y una cosa es muy importante. Es cosa de probar. Probar un trozo de patata. A mí está muy bien. Poner harina en un plato. Poner harina en un plato. Y añadir todos las especias en la harina. El sal. Y las otras cosas. Por si es de olvido que contigo serán. Habla al principio el video. Ahora, la harina mira muy bien. Para muchas cosas. Y muchas cosas está ahí. Mezcla todo junto. Y echa los cajos en la harina. Y el resto también para las patatas. Vuelve, vuelve y es terminado. Pon las cajas en la fuente para hornear. El hornear es ahora muy caliente y es bueno. Y vamos al hornear. Oh, ¿qué estás? Es mucho pequeño. La bandeja es muy pequeña porque el pollo no pasa ahí. Para patatas es bueno. No es pequeño. Para también el pollo es muy pequeño. Y hablar mucho el pollo, el pollo está ahí. A pelar las zanahorias. Y cortar en trozos pequeños. Y troz, troz, troz y es terminado. Las trozos. El plato es el aluminamiento profesional. Ah, y es el pollo. Soznar el pollo con sal. Y polvo de pimentón. Un lado y el otro lado. Para los dos lados. Y el pollo de maíz. A mí está muy bien. A distribuir a mano. Y mira en el horno. Y es veinti minutos. Y... Saca las papas en horno. Y agregar los músculos de pollo. Y un poco más tarde las zanahorias. Me está en el horno. Y ahora... Mira muy bien. Y este hay menos cuarenta minutos más. Y es mío. Otro horno un poco más. Tiempo o menos tiempo. Sácalo para ver si el pollo está tierno. Y más de veinti minutos. Voltee el pollo. Otra vez. Anadía las zanahorias. Amastada. Y vuelta en el horno. Otra vez. Y ya de nuevo en el medio. Mmm... Mira muy bien. Mira tienes hambre. Comprar si el pollo está tierno. Y suscríbete a mi canal. Si está suficiente tierno. Está hecho. A mí... Todos... Comida es una hora de... Preparación. Y ahí... La comida está lista. Servir ahora. El pollo. El otro pollo. Y las papas y las zanahorias. Es una comida muy bien. Y muy delicioso. Y rica. Vamos a mesa. Y para comida. Gracias por mirar. Suscríbete a mi canal. Dame un me gusta. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Vida un me gusta. Y hasta la próxima.